Hoy en la calle Opina salimos para preguntar a los lanzaroteños si han donado sangre alguna vez. No lo puedo hacer porque luego me vino a diabetes y no puedo. No he ido, la verdad que no he ido nunca, no he ido nunca. Mis hijos sé que van, ellos van con, creo que son socios así, colaboran con pasajes, pero yo no he ido. No puedo, no puedo. Si pudiera, claro que voy, claro que voy, sí, pero no puedo. No, pero a mí no me importaría, le iba a donar, si hay que ir, yo voy.